¿Qué pasa con Julio Manuel Aguirre? ¿Qué pasa con Julio Manuel Aguirre? La mamá está dañada, requiere de mucho apoyo y es por eso que recurrimos a usted auditorio, a su buen corazón, para hacerle llegar lo que necesitaba, una andadera y pañales desechables, por supuesto, ayuda económica, porque la mamá es la única que se hace cargo de los gastos de Julio Manuel y de su otro hijito. Ellos son una familia de escasos recursos económicos y fíjese usted, gracias a usted auditorio por el apoyo que nos hizo llegar. Hoy estamos compartiendo con Julio Manuel Aguirre. Pues esta ayuda tenemos precisamente a nuestro compañero Deimos Sánchez, él se encuentra ahí en la casa de Julio Manuel, acompañado de su madre, por supuesto. Deimos, por favor, platícanos, ¿qué tenemos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Antonio Vilescas. Nos encontramos esta tarde en la Colonia Estrella, en la casa de la señora Patricia Sánchez, madre de Julio Manuel, quien se encuentra con un problema de cáncer de huesos. Gracias a tu espacio ciudadano, se pudieron gestionar artículos de primera necesidad para el cuidado de este pequeñito, como son pañales y algunos shampoos para limpieza del pequeño. Nos encontramos en este momento con la madre de familia, Patricia Sánchez, quien nos dará su opinión al respecto. Hola, muy buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero agradecer el espacio que me dieron para, del señor Ilescas, por haberme permitido ir a, este, a pedir apoyo. El apoyo fue recibido gracias a todos, a toda la ciudadanía de Oaxaca, a los que me hicieron el favor de apoyarme, se los agradezco. Pues, fue mucho, la verdad, no esperaba yo esa respuesta, pero sí, la verdad, fue, fue, fue grande. Gracias. ¿Qué le diría usted a los ciudadanos? Si se pudo, este logro va avanzando. Claro, este, siempre y cuando nosotros, como, como oaxaqueños nos, nos unamos, todo se puede, todo. Bueno, gracias. Juan Antonio Ilescas, como pudimos observar, fuimos partícipes de esta entrega, que se le hizo a este pequeñito, gracias a este medio informativo, MVM Televisión, también gracias a tu espacio ciudadano, que día con día lo haces fortalecer con estas denuncias, estos apoyos, estos logros, esta labor social. La madre de familia, Patricia Sánchez, proporciona su número telefónico que aparece en pantalla, 951-294-9669. Se pueden comunicar con ella, ella estará muy agradecida de recibir este apoyo. Regresamos contigo al estudio, Juan Antonio Ilescas. Pues, Deimos, Deimos Sánchez, nuestro compañero reportero, muchísimas gracias por acudir al domicilio de Patricia Sánchez y, por supuesto, de Julio Manuel Aguirre, este pequeñito ya lo vio usted en el monitor de su televisión. Él es un valiente, es un sobreviviente a esta enfermedad del cáncer. Le ha costado muchísimo trabajo. Hoy está en el proceso de recuperación y créame que podemos hacer mucho por él, ayudarlo. En este momento, bueno, pues, se le hicieron llegar los pañales desechables que tanto requiere, algunas lociones y jabones que también el auditorio nos hizo el favor de traernos para hacérselo llegar al niño Julio Manuel Aguirre. Pero podemos seguirlo apoyando. Alguien también del auditorio nos hizo llegar una silla de ruedas. Ya se le entregó al pequeño Julio Manuel Aguirre. Si usted, auditorio, quiere apoyar a esta familia, quiere apoyar a Patricia Sánchez y a Julio Manuel Aguirre, le dejo su número telefónico, 951-294-9669. Lo que usted pueda hacerle llegar una bolsa de arroz, azúcar, café, pañales. Lo que usted pueda hacerle llegar a esa familia, créame que va a ser de gran utilidad para ellos. Nosotros regresamos con nuestra invitada Melisa Mijangos, representante legal de la asociación Conquistando Corazones. Hablamos de este tema tan extenso, el tema de este cambio de identidad que logra a través de todo un proceso que le llevó más de 10 años. Proceso, ya lo comentamos, personal, social, familiar, legal, por supuesto. Y que, bueno, esto le abre el camino a mucha gente que, como ella, no necesariamente hombres, también mujeres, pueden lograr este cambio de identidad. De ella cuenta con su título profesional, su cédula profesional y toda su documentación que le identifica ya como Melisa Mijangos. Ha dejado a un lado la identidad con la que se identificaba hasta hace algunos años para iniciar prácticamente una nueva vida, ¿no, Melisa? Claro que sí, pues yo creo que es una vida muy satisfactoria para mí porque el día de hoy ya no tengo esos problemas donde no faltaba la gente que me quería exhibir, que se burlaba. Porque, pues yo decía que me llamaba Melisa, pero legalmente, pues tenía otro nombre, ¿no? Entonces, el día de hoy, con mucha satisfacción, con mucha alegría, puedo identificarme como Melisa. El género, pues es género femenino. Entonces, pues yo creo que es un gran logro que tengo en mi vida personal y profesional. Y que, como comentabas, yo creo que muchas chicas lo podrán hacer y chicos también. Entonces, yo creo que aquí se puede ver que si uno quiere hacer las cosas las logra y que cualquiera puede estudiar y tener un título, una cédula, siempre y cuando uno quiera hacerlo. ¿Hay algunas cosas que deberían de componerse en las leyes para lograr darle certidumbre a las personas transgénero? Sí, claro que sí. Digo, permíteme, en ese momento creo que tú aún tienes parte de inestabilidad jurídica, social, como lo comentabas hace rato. Si una persona en estas condiciones llega a morir, ¿qué trato le van a dar, no? El trato de una persona del sexo masculino. Pues luego los medios son como muy, 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 son muy… Amarillizas. Demasiado amarillistas y demasiado que no piensan en el daño moral que le pueden hacer a la persona porque en las noticias luego aparece. Hombrecito vestido de mujer lo encontraron muerto. Hombrecito que iba de mujer le pasó esto, lo otro. Entonces yo creo que esto se debe de cambiar porque al final de cuentas yo creo que no tiene sentido el poner hombrecito vestido de mujer, ¿no? O sea, simplemente falleció una persona por un arma de fuego en tal lugar y se acabó. O sea, ¿por qué ser tan amarillista y poner… Denosar a pesar de que la persona ha fallecido, ¿no? Sí, por supuesto. Pero pues como yo he dicho siempre, no escupas para el cielo porque en la cara te puede caer, ¿no? Hay que tomar en cuenta que podemos tener hijos de la diversidad, podemos tener hermanos, podemos tener nuestros propios padres. Entonces yo creo que esa parte debemos de sensibilizarnos, ¿no? ¿Y qué se tiene que hacer en el tema legislativo? Pues tiene que ser aquí en Oaxaca. Yo creo que fue un logro en el 2014, el 23 de febrero del 2014, se logró esta reforma y que salió en la Gaceta Oficial del Distrito Federal donde nos podemos cambiar el nombre, ¿no? Pero ¿por qué no aquí en Oaxaca? Porque cada entidad federativa se rige por diferentes códigos y por diferentes leyes. Entonces sería excelente que se hiciera aquí en Oaxaca. Yo presenté una iniciativa de ley con otras organizaciones civiles a la diputada Marta Escamilla para que se pueda hacer aquí. Y lo del matrimonio igualitario igual, ¿no? O sea, que ya se apruebe porque ya cuántos matrimonios ha habido a nivel nacional. ¿Por qué se han llevado estas iniciativas al Congreso? ¿Por qué no han avanzado? ¿Qué es lo que las detiene ahí? ¿Qué es lo que les impide por lo menos llevarlo al pleno y analizarlas? Pues yo creo que es la falta de educación, ¿no? Es la falta de información, mejor dicho, que mucha gente se opone porque ni sabe del tema y dice... ¿Tenemos diputados desconocedores del tema? Por supuesto. Por supuesto que hay diputados desconocedores del tema. Por supuesto que en la Fiscalía General de Justicia hay gente que es desconocedora del tema. Y que si tú le dices, ¿qué diferencia hay entre un gay y una mujer transexual? Ni siquiera saben. Porque generalizan y dicen, todos son gays, ¿no? Entonces, obviamente que no conocen el tema. Y por consiguiente, pues no actúan como debería de ser, ¿no? ¿Tú confías en que en esta nueva legislatura que va a entrar ya a funcionar en los próximos días, estos temas puedan avanzar? ¿Hay propuestas de por lo menos analizarlos, de exponerlos? Y digo, si los aprueban o no, pero ya se hizo el intento. Claro. Por supuesto que va a haber muchos cambios en el tema de legislatura, hablando del tema de diversidad sexual, porque el gobernador electo es una persona muy sensible. Yo estuve en varios foros con él. Me invitaron a un foro a Guajuapan de León, que fue la primera y la única mujer trans que asistió a este foro, en la parte social, ¿no? Que fue incluyente y que, pues obviamente se ha visto desde el cambio, ¿no? El cambio que se hizo un encuentro con líderes de la diversidad sexual, con el maestro Alejandro, su esposa, que es una mujer muy sensible, que yo la conozco porque he trabajado algunas cosas. Ahorita que decían este tipo de situaciones, yo he hecho labor altruista, yo he ayudado a mucha gente, a los ancianos, niños de la calle, madres solteras, etc. Entonces ella es una mujer muy sensible, ¿no? Que apoya en general a la sociedad en general. Y como dice, el tema de diversidad sexual está incluido en el gobierno que va a entrar, ¿no? Ya fuiste la primera funcionaria transexual en una administración de gobierno. ¿Podría repetirse esta posición? Por supuesto, yo creo que todas las personas de la diversidad sexual que tengamos el perfil académico podemos ocupar un puesto público, ¿no? Yo creo que cualquiera lo puede hacer siempre y cuando tengamos la preparación adecuada. ¿Crees entonces que tienes posibilidades dentro de este...? Yo no lo descarto dentro de este gobierno que haya las posibilidades, pero tampoco puedo decir que es un hecho que vaya a entrar en este nuevo gobierno, ¿no? Yo creo que probablemente podría ser por el tema que yo manejo y por la experiencia que tengo, porque pues obviamente sí he tenido cargos públicos. No, hombre, ¿y qué bueno para la gente catalogada en este esquema que tenga un representante dentro de algún área de gobierno, ¿no? Por supuesto, pues yo creo que es muy difícil el poder atender a la ciudadanía de diversidad sexual a alguien que no lo viva, ¿no? Alguien que no sea sensible y que no sepa del tema, ¿no? Porque desgraciadamente en los puestos ponen a gente pues que no tiene la capacidad para desempeñar sus cargos, ¿no? Permíteme hacer una pausa, Melisa Mijangos, representante legal de la asociación Conquistando Corazones. Con ella estamos platicando porque pues se convierte en la primera persona transgénero en Oaxaca que logra el cambio de identidad. Ya tiene su título y su cédula profesional en nombre de Melisa Mijangos. Vamos y regresamos.